Música Renuevo el flow en cada track, no pongo freno más Saco el veneno de tu humor, te dura al menos Ni más ni menos, solo siente este pepino obsceno Cerdo entre tus senos, hoy no ceno Escribo y me condeno, con restos de tolueno Hueso escrito, grueso por Dios con tueno Evalúo tu vacío cuando sueno Ostras de suero, ves al suelo, este es tu cielo Me tallo en hielo, se me subleva el ego Si escapa mi control le pego Luego me lo trago y cuando creo ser yo Me alterego, me atrapa de nuevo Oigo escápate, entre la angustia nítido Pienso de que voy a huir, no temo tu arma, no Se estampan rápido como aves en los carpas Dos heridas, adormiladas, sin sentido, casi vivas Atormentadas, esperando este dentado que saliva Sediento quien lo esquiva Vórtice Vórtice El núcleo del sistema Me flipa esta caja más que la maja Raja la relaja, alojar el mal en mi navaja Raja tabla maja, este manjar que ta compleja Bajo lejos a tu encuentro si te quejas Sacar tu flujo fue mi ofrenda No confío en la fuerte resta Como lágrimas en fiesta debes irte Si me ves quieres metirte con mi tinta y no compite con tu pinta Toma puntes pa' expandirte Dambulo en cada beat que requinto Mientras te come low con sushi fácil brindo No vemos tu music, será por este ángulo Te pulo hasta sonámbulo, siempre marco la estructura con rectángulos Conozco recovecos angostos mágicos Por donde escapa la rima si el ambiente es trágico Desaparezco como el costo, como el agua en agosto a los clásicos Taqueo sin ácido, ha sido mi elección Hacer rap siempre como oficio y me la suda tu bendición Sentirás mi luxación si solo buscas atención Si falta más dedicación pon ilusión Que yo la apago como la luz de mi salón En mi caverna sola y de esa oscuridad Traemos temporales ¡Suscríbete al canal!